Cigarrillos en las salas de operaciones, tapas oxidadas, cero salas de shock, forman parte de las imágenes a las que tuvo acceso extra noticias de la clínica involucrada en la muerte de una mujer colombiana. Este centro estético se encuentra en Escazú y su propietaria de apellido Jarkin aún no ha brindado declaraciones sobre los hechos. A esto se suma un proceso judicial que se desarrolla por un mal procedimiento estético que sufrió una mujer, la cual la demandó. Anteriormente se había alertado al Ministerio Público y a la Municipalidad de Escazú, pero nada se hizo. En agosto del 2018 presentamos una denuncia por el presunto, o más bien por la comisión de un dolito en contra de mi cliente, que es el apoderado de inversiones Javivi del sur S.A., en la cual la clínica y estética Javivi le fue usurpada, de manera que él no tenía ninguna injerencia en el negocio desde esa época y a partir de ese momento hemos estado pidiéndole a la Fiscalía de manera reiterada que intervenga a efectos de lograr el cierre o el cese de operaciones en ese lugar, a vidas cuentas de que en cualquier momento podía ocurrir un desenlace como el que pasó ahora con esta persona colombiana que perdió la vida en ese centro, en esa clínica estética. Nosotros hicimos la solicitud de manera previa, hace exactamente hoy, hizo un mes, hicimos la solicitud ante la Municipalidad de Escazú para que las patentes comerciales le fueran retiradas, dado que, reitero, mi cliente no tenía ninguna injerencia en el negocio y a la vez solicité a la Municipalidad para que quedara debidamente acreditado, que solicitaran la facturación de la clínica para determinar que Javivi, Inversiones Javivi del Sur, no era quien estaba realizando las operaciones en ese lugar. De fuentes confidenciales se indicó que hay alertas en las fronteras para evitar que esta persona salga del país.